Durante un accidente laboral, un hombre que trabajaba como mecánico perdió la vida cuando se encontraba debajo de una camioneta que estaba reparando en la colonia Álvaro Obregón del municipio de San Martín, Texmeluca, sitio donde el masculino movió por accidente el gato hidráulico que sostenía su unidad, por lo que aún con el arribo de paramédicos, solo se pudo confirmar su muerte y se dio inicio a las diligencias para descartar la participación de otra persona en este evento.